La compañía de transporte escolar e institucional Abril Solidaria está agilitando trámites y cumpliendo requisitos para dar el mejor servicio a la ciudadanía de pasaje. Sugerente el señor Joey Colón del Ramón en entrevista manifiesta el proceso que están realizando para cumplir con todos los requisitos necesarios y trabajar legalmente con sus unidades. El objetivo principal es la capacitación de todos los socios del transporte para dar un buen servicio y seguridad a los estudiantes del cantón pasajero. ¿Y alrededor de cuántos son los socios del transporte nacional? Somos 15 miembros dentro de la compañía de transporte. Estamos esperando legalizarnos dentro de los papeles de la Comisión de Tránsito porque realmente pues tenemos que apegarnos a las leyes que tenemos, o sea las leyes de tránsito tenemos que apegarnos correctamente a eso. ¿Ustedes solicitaron a la Comisión de Tránsito para que les puedan dar estos cursos? Sí, exactamente. Entonces pues como le vuelvo y le repito pues es para dar el mejor servicio y seguridad a los estudiantes del cantón. Alrededor de 15 socios lo conforman. Ellos están en capacitación con los temas de seguridad vial. Este curso tiene una duración de tres días con contenidos en leyes de tránsito y más. El sergento primero Ricardo González, coordinador de seguridad vial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, manifiesta la temática. Esta capacitación se la viene dando a nivel de toda la provincia. Se entiende que es una planificación que se ha realizado por medio de nuestro departamento que corresponde a 10 horas. Las temáticas, lo que es la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, lo que es el COI, que corresponde al código orgánico integral penal y lo que es señalización. ¿Es muy importante que los choferes sepan todos estos contenidos? Claro. Todos sabemos que existen muchas problemáticas a nivel de lo que es tránsito, ¿no? Entonces hay que mejorar la cultura vial. ¿Algún consejo para todos los choferes profesionales de pasaje para tener precauciones? Bueno, aquí en la provincia hay un departamento de educación y seguridad vial que pertenece a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Estamos disponibles para colaborar con ustedes, con toda la ciudadanía, en empezar por las operadoras de transporte, ¿no? Para que todos se comprometan, ¿no? Por cambiar la cultura vial, ¿no? Los profesionales del volante están recibiendo esta capacitación en el Teatro Alejandro Campo Verde en horas de la tarde, una empresa que ofrece el mejor servicio de transporte escolar. El día de mañana vamos a hablar del Código Orgánico Integral Penal de los delitos culposos de tránsito y el día miércoles vamos a hablar acerca de las contradicciones de tránsito, las más comunes.